Y la gobernación de Antioquia destinó más de 31 mil millones de pesos para culminar las obras de los llamados elefantes blancos en hospitales del departamento. Se invertirán 31 mil 448 millones de pesos distribuidos así, 21 mil 248 millones para finalizar obras en 12 hospitales, 980 millones para estudios de vulnerabilidad sísmica en seis instituciones, 4 mil 702 millones para mantenimiento, 3 mil 300 millones para dotación y 1 mil 200 millones para diseño del hospital de Alejandría. Este es apenas el primer paso de todo lo que nos falta, porque la República Antioquia en materia de inversión en infraestructura y dotación requiere cerca de un billón y medio en materia de recursos. En total son 23 hospitales, entre los que se destaca el hospital del Bagre, donde se destinarán cerca de 4 mil 600 millones de pesos para finalizar las obras del S. Hospital Nuestra Señora del Carmen, un proyecto que ha estado a la espera durante más de 10 años. Hace dos meses hubo un confinamiento en el corregimiento de Puerto López y nuestro gobernador hizo presencia allá y públicamente se comprometió en ayudarnos a terminar la obra y hoy el gobernador está cumpliendo con su palabra. Los demás hospitales priorizados se encuentran ubicados en Concepción, Cañas Gorda, Cisneros, Caicedo, Vegachí, Santa Fe de Antioquia, Quiraldo, El Peñol, Guadalupe, Anorí, Ericó, Guatapé, Jardín, El Santuario, Valparaíso, Cocorná, Itagüí, Sabaneta, Alejandría Bello, Maceo y Turbón. Ministerio TIC